El gasoducto Son 700 kilómetros de gasoducto, bueno, 500 y pico de poliducto, que atraviesa todo el Perú. De la selva, sierra, costa, todos los climas, comunidades, todo lo que te puede imaginar. Yo le decía a los peruanos que estaban con nosotros, dentro de 15, 20 años se van a acordar de esto. En ese momento no es historia. Pero cuando pasen los años vos decís, el gasoducto, yo estuve en la puesta de marcha de este gasoducto. Soy Daniel Enrique Trapaño y trabajo en el kilómetro 2920 de Teche. El gasoducto El gasoducto El gasoducto El gasoducto